Inmobiliaria del Este nace hace 48 años en Asunción para dedicarse a bienes raíces. Anteriormente, cuando teníamos un llamado telefónico de un cajero de la zona de Mingahuasú, por ejemplo, se le colgaba la impresión de algún documento, teníamos que guiarle por teléfono y esa guía podía ser que la impresora se trajó, la hoja no estaba cargada o durante el día teníamos esa duración de reclamos y no nos podíamos dedicar a nuestro trabajo en sí que no era solamente de soporte, la parte de programación, la parte de análisis y atención local a los clientes internos. En el 2015 decidimos, ante esos problemas, adquirir la herramienta de NetSupport y dimos como representantes de NetSupport en la empresa Olam, que en realidad nos ayudó bastante, ya sea para transferencia de archivos, configuración de los equipos, capacitación de las personas que estaban en diferentes lugares del país. Ahora, lo que antes hacíamos vía teléfono, en 30 minutos, a 20 minutos más o menos, hoy en día con un solo pantallazo, entrar a su sistema y ver que está teniendo tal problema, le resolvemos en 2 o 3 minutos. ¡Gracias!